... Queremos contribuir a que las empresas que participen en este encuentro obtengan resultados suficientes para hacerlo subir en el nivel de la curva de aprendizaje y de producción para poder poner a México en el nivel que nos corresponde. Somos muy afortunados porque tenemos un panel de personas con mucha experiencia y lo digo con toda sinceridad, UPS es una pieza clave en la movilización de mercancías y de servicios de qué sirve tener una gran capacidad y calidad en la producción si las mercancías no tienen movilidad. Ayesec es una institución que tiene mucho tiempo de operar generando ideas, sembrando semillas para capitalizar en resultados concretos en la generación de la producción. Y dejo al último mi colega y amigo Fernando de Bancomés, porque de alguna forma soy heredero y beneficiario de los esfuerzos que ha hecho Bancomés a lo largo de muchas décadas. Representando a ProMéxico, ProMéxico es una institución muy joven que tiene, vamos apenas a cumplir 10 años de operación, pero me gusta decirlo en público y en privado que caminamos en los hombros de gigantes. No podríamos hacer lo que estamos haciendo, mediano, poco o mucho, en ProMéxico si no hubiéramos sustentado los esfuerzos y aprovechado todo lo que ha hecho Bancomés a lo largo de los años y continúa haciéndolo. Es para mí un honor y un gran satisfacción estar con ustedes. Entonces, brevemente, un comercial sobre qué es ProMéxico. ProMéxico es una institución que tiene la triple responsabilidad de apoyar las exportaciones mexicanas, de apoyar la inversión extranjera que venga hacia nuestro país y la internacionalización de las empresas mexicanas. Entonces, propiciar, apoyar, utilizar los recursos escasos de la forma más eficiente posible para que las empresas mexicanas tengan una plaza donde puedan colocar sus productos y servicios en el exterior en la forma más eficiente. ProMéxico otorga apoyos y servicios de una forma cada vez más amplia, sustentados en las necesidades que identificamos para las empresas. El tiempo se me agotaría si me pusiera a describir cada uno de estos apoyos y servicios, pero con la mejor disposición, si alguno de ustedes tuviera interés, pudiéramos platicar bien después, pudiéramos intercambiar a través de correos electrónicos para tratar de responder a sus preguntas. Pero ahora me toca ceder el micrófono a los colegas del panel para que expliquen qué hacen las compañías y adelante tratar de contestar algunas de las preguntas que nos han ocurrido. Serían más interesantes para los intereses de las empresas aquí reunidas. Empiezo por la derecha con Fernando, si nos hace su favor. Bueno, muy buenas tardes, buenos días todavía. Es un auténtico placer estar esta mañana con ustedes y compartir el panel con mis colegas, particularmente con la amistad que tenemos de muchos años con Miguel Ángel Limán. Me da muchísimo gusto siempre verte, Miguel Ángel. Bueno, me tomaría yo unos minutos para comentar a ustedes qué es el Banco Nacional de Comercio Exterior. Nosotros somos un banco de desarrollo, propiedad del gobierno mexicano, que estará cumpliendo el año próximo, hacia junio del año próximo, 80 años desde su fundación. En estos 80 años hemos tenido un mandato muy claro que es apoyar los emprendimientos de empresas exportadoras y generadoras de divisas y evidentemente, dado el nivel de desarrollo del país, que no es el mismo que teníamos hace 80 años, el que tenemos ahora, evidentemente hemos tenido que ir acompañando la transformación industrial y el tipo de empresas exportadoras a las que venimos apoyando. Actualmente tenemos un modelo de negocios que nos permite dar apoyos en primer y en segundo piso. En primer piso, cuando los requerimientos y las necesidades de las empresas son superiores a 4 millones de dólares. Y en segundo piso, cuando estas necesidades o posibilidades de financiamiento de las empresas son menores a 4 millones de dólares y ahí lo hacemos a través de la banca comercial, actualmente trabajando con 14 bancos mexicanos que dan financiamiento apoyados en garantías que nosotros les damos. Además de eso, tenemos una serie de productos especializados en comercio exterior, como el factoraje internacional de exportación, que anticipa las cuentas por cobrar de las empresas mexicanas sobre las cuentas que tienen de exportación con clientes en distintos países. Tenemos el servicio de cartas de crédito y tenemos algunos otros productos como el producto de garantía comprador, en donde a través de un intermediario financiero en el exterior, nosotros financiamos las importaciones en ese país de productos exportados desde México. Actualmente nos encontramos en el desarrollo de una plataforma de asistencia técnica financiera especializada en comercio exterior, que yo creo que es una de las ofertas que hoy traeríamos a las startups y a los futuros emprendedores, porque muchas veces no se tiene conocimiento de cómo acceder a las fuentes de financiamiento que están ahí para apoyarles. Como manera de ejemplo, y ya para terminar, simplemente en esta introducción, les diría yo que en lo que va del año 2013, 2014, 2015 y a septiembre del 2016, hemos apoyado a través de nuestro programa de garantías con los bancos participantes, algo así como 12.000 empresas exportadoras. Entonces, igualmente, estamos a sus órdenes y en la mejor disposición de conocer las iniciativas que ustedes tengan para ver qué les podemos ofrecer de lo que nosotros tenemos. Muchas gracias. Michael, si nos permite. Buenos días a todos. Mi nombre es Michael Cuesta. Soy el director de mercado técnica para UPS aquí en México. Para ustedes que no conocen a UPS, somos una compañía logística de servicios de pacetería y carga y servicios adornales. Tenemos más de 100 años de experiencia global con operaciones en más de 220 países. Acabamos de celebrar 25 años aquí en México el mes pasado. Y en mi posición como director de mercado técnica, yo tengo la responsabilidad de no nada más desarrollar la marca de UPS aquí, pero también lanzar productos, servicios estratégicos para ayudar a compañías como ustedes a crecer, no nada más doméstico, pero exportación también. Entonces, me gustaría dar las gracias a LATAM Startups y Startup México para teniéndome aquí. Hoy estoy muy contento de estar con ustedes. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mariel Rivera. Actualmente, soy la directora de Alianzas Corporativas para el Continente Americano con IOTEQ Internacional. En América estamos presentes en más de 20 países, que va desde Canadá hasta la punta con Argentina. IOTEQ es una organización que está presente en más de 126 países y territorios. Y lo que hacemos firmemente es desarrollar el liderazgo de los jóvenes, vinculándonos con organizaciones, con iniciativa privada y gobierno, para permitirnos acceder a talento internacional y que de esta manera los jóvenes se desarrollen y alcancen su firme potencial humano. En esta ocasión estamos trabajando con el Estado Platam para lograr una colaboración con ustedes para que sea posible el escalamiento de sus emprendimientos por medio de nuestro talento internacional y por medio de romper barreras en América para crear este entendimiento cultural. Así bien, hemos trabajado por más de 50 años en México con organizaciones de la talla de UPS, multinacionales, pero asimismo, en este momento tenemos un nuevo programa que es para Global Entrepreneurs, en el cual apoyamos a startups a crecer de manera global y sobre todo a emprendedores también a entender otros mercados con esa intención de exportarlos al extranjero y que conozcan realmente las necesidades del entorno. Muchas gracias, como van a haber ustedes observado, es un panel donde está el sector gobierno, pero a través del financiamiento, del sector financiero, las empresas y de alguna forma está la academia vinculada. Yo quisiera empezar esta discusión con una serie de preguntas, la primera para Michael, ¿cuál es el mayor reto que tienen las empresas para hacer llegar el producto al consumidor final en el exterior? Bueno, Miguel, esa es una muy buena pregunta. Una de las cosas que hacemos nosotros es siempre estamos tratando de aprender o qué está pasando en el mercado. Entonces, el año pasado, con el ayuda del Grupo Expansión, lanzamos un estudio que se llamaba UPS, Exportaciones en México, Oportunidades y Desafíos, o Desafíos y Oportunidades. Y la idea era, encuestamos casi 500 empresas mexicanas, las pymes, para aprender qué son los retos que tienen, qué son los problemas que tienen con exportar. Y había tres retos primarios que salieron del estudio. Y tienen, creo que después que oigan los tres, vas a ver que tienen algo en común y podemos hablar un poquito de eso. Pero el primero era la velocidad y confiabilidad de las entregas. 86% de los encuestados dijeron que eso era un reto muy importante. 83% dijeron que tienen preocupaciones por daños o pedidas a la mercancía. Y 82% que tenían como preocupaciones de adelantados en la frontera con procesos aduanales. Y cuando oyes esas tres cosas, lo que tienen en común es que, si yo escojo un proveedor logístico y en este, como día de just in time o just in sequence, yo estoy enviando algo a los Estados Unidos, yo necesito que llegue el día que me comprometió mi proveedor logístico que llegue. Si soy un, vamos a decir que soy un proveedor de altas partes en México y estoy enviando a una línea de producción en los Estados Unidos, ese producto tiene que llegar ese día y si no está ese día, puede ser que me van a caer multas a mí. O peor, voy a pedir mi cliente. Entonces, si no llega en tiempo o llega dañado o yo no sabía los procesos aduanales y se queda en la frontera y no cruce, todas esas cosas me van a causar problemas a mí. Entonces, por eso es tan importante encontrar un proveedor logístico que pueda ayudar con esas cosas. Y más importante para un team que por lo mejor no tienen su nuestro departamento de logística interna, tienen que, necesitan ayuda que alguien lo pueda ayudar con esas cosas. Muchas gracias, Michael. Entiendo que este estudio se publicó, ¿se hizo un libro? Ya, se publicó y después, si quieren información, tenemos donde se puede descargar el estudio. Es gratis y hay mucha más información de lo que yo mencioné. Es muy bueno. Se entiende que en pocos minutos uno puede explicar todo lo que se encontró. Pero yo sí les sugiero que lo busquen porque me tocó la fortuna de Monterrey acudir a la presentación del libro que contiene estadísticas, cifras y conceptos muy interesantes. Muchas gracias, Michael. Fernando, ¿podrías por favor ayudarnos a contestar la pregunta ¿qué tipos de apoyos ofrece Bancomex en materia de financiamiento para las pymes exportadoras? Bueno, en primer lugar quisiera yo comentar que nosotros vemos el tema de las startups en una fase de expansión y consideramos que todo aquel emprendimiento que hoy se plantea un plan de negocio serio tiene que apostarle a los mercados globales. Y en ese sentido, en algún momento cualquier startup tendrá que asumir el reto de ir a otros mercados. Y ahí es donde el Banco Nacional de Comercio Exterior entra con los apoyos que tiene. Además, quiero decirles que no nada más atendemos a los exportadores directos sino también a los exportadores indirectos. En conclusión un poco el apoyo del Banco Nacional de Comercio Exterior está dado, fundamentado en la generación de divisas que los proyectos pueden resultar. En ese sentido, comentaba yo a ustedes que nuestro modelo de negocios establece que en segundo piso tenemos una serie de productos y programas a través de la banca comercial programas de financiamiento que atienden necesidades de capital de trabajo atienden necesidades de activos fijos inversión, etc. Y estos apoyos van desde más o menos desde los 100 mil pesos en adelante hasta 4 millones de dólares o su equivalente en moneda nacional. Además de esto quiero comentarles que hemos venido desarrollando y hemos venido acompañando a sectores que en particular tienen potencial en la estructura exportadora de México como el sector automotriz en donde tenemos un programa particular para los proveedores del sector automotriz lo mismo estamos lanzando uno próximamente para el sector eléctrico-electrónico apoyamos también actividades de turismo es importante decirlo porque el turismo es una exportación de servicios técnicamente y también genera divisas y en ese sentido hoy estamos con un programa a todo lo largo y ancho del país para apoyar la adecuación y la modernización de la infraestructura hotelera y en fin estamos tratando de acompañar a los sectores que mayor dinamismo están mostrando en la economía mexicana. Por otro lado como comentaba también tenemos una serie de productos especializados en comercio exterior les decía yo sobre el tema del factoraje internacional de exportación que es un producto que hoy estamos manejando ya con 23 países del mundo por supuesto los principales socios comerciales Estados Unidos, Canadá Alianza del Pacífico algunos otros países en Latinoamérica países europeos y países tan lejanos a nosotros como la República Eslovaca o países de Medio Oriente. Este programa de factoraje internacional lo que hace es anticipar las cuentas por cobrar hasta en un 90% pero también otorga un esquema de cobertura de riesgo quiere decir que trae implícito una especie como de seguro a la exportación que apoya a las empresas en el supuesto de que el importador no llegara a pagarles nosotros asumimos el monto de esas cuentas por cobrar. Y bueno como les decía también les anticipé en la introducción el tema de las cartas de crédito como una modalidad de pago y como una modalidad de garantía el tema de la garantía comprador para apoyar las exportaciones sobre todo de bienes de capital a los distintos mercados a los que van los exportadores mexicanos y estamos también en el tema de la internacionalización de las empresas algo que también ProMéxico y particularmente aquí Miguel Ángel está llevando con mucho éxito nosotros estamos tratando de acompañar esos esfuerzos para apoyar aquellos emprendimientos que pretenden instalar parte de sus operaciones o parte de su planta productiva en otros países así es que bueno el menú es grande yo los invitaría a que en este tipo de ejercicios es muy difícil llegar al detalle de todos los productos y programas que tiene el banco pero yo los invitaría a acercarse también a nuestro portal www.bancomex.com a conocer un poco de la oferta y reitero estamos a las órdenes para analizar cualquiera de las iniciativas que ustedes nos presenten en el banco lo que decimos es que pretendemos que ninguna buena idea se quede sin el financiamiento adecuado evidentemente cuando cumpla con los criterios que la banca pide para estos casos muchas gracias Fernando gracias por los comentarios y especialmente si quiero que quede enfáticamente presente estamos tratando de trabajar conjuntamente con Bancomex para que las empresas mexicanas que identificamos tienen potencial y capacidad para exportar o para internacionalizar se cuenten con el financiamiento adecuado muchas gracias y ahora pasamos a la academia si nos puede hacer el favor Miriam de contestar Mariel perdón de contestar ¿cómo un equipo internacional puede apoyar a escalar nuevos mercados? bueno cuando hablamos también de la parte de aproximarnos a escalar nuevos mercados las pymes constantemente preguntan como ¿cuáles son los factores principales para iniciar? y consideran factores como el precio que van a tener en el mercado que van a involucrarse ¿cuál va a ser mi mercado meta? ¿cuál es el tipo de calidad que tengo que tener para entrar a otro mercado? y ahí hablamos un poco también de los factores de cuáles son los principales errores que cometen las pymes y creo que es importante también hablar de esos fracasos porque quien no conoce fracaso es porque nunca ha intentado nada nuevo y en esta parte hablemos de en la experiencia que tenemos ¿qué hemos visto que un equipo multicultural te puede aportar? y aquí entra la parte de la cultura y el entendimiento entre las principales cuestiones que tenemos que considerar al entrar a un nuevo mercado en la experiencia que hemos tenido hemos tenido buenas prácticas y también hemos visto como cosas que no han funcionado un ejemplo claro en la cuestión cultural cuando no analizamos como a dónde vamos a entrar un ejemplo es en España buscando llevar el aceite de oliva a un mercado como lo es China un error muy posible es el hecho de no considerar la cultura y querer implementar el mismo canal de marketing que utilizaste esta empresa publicó su primer anuncio sobre el aceite de oliva con una persona usando pan con aceite de oliva sin considerar que en China el pan no es un producto que se utiliza en la canasta básica entonces ese tipo de factores culturales que parecen muy obvios pueden llegar desde lo más trivial hasta lo más digamos complicado en la cuestión incluso de cultura y de como en la cultura occidental nosotros consideramos que el tiempo por ejemplo si me dicen mañana Michael yo te confirmo a primera hora quizá mi mañana es y si Dios quiere no es a las 12 am de la mañana es a las quizá 10 de la mañana pero en la cultura oriental no es así y en la cultura americana tampoco el tiempo es time is money y es por eso que el trabajar con equipos multidisciplinarios como lo hemos dicho de diferentes países y tener acceso a talento en tu empresa en México te permite entender esos mercados tenemos casos de éxito por ejemplo en el caso de una empresa de tecnología en Uruguay que era una startup que ya estaba buscando entrar a ciertos mercados porque es factible dado a la tecnología pueden trabajar remoto pero no habían podido incursionar al mercado americano lo que ocurrió aquí es que es un chico de Texas de MIT aplica esta posición a trabajar con un startup en un programa con ISEC se va a 6 meses y actualmente esta persona después de 6 meses se convierte en socio comercial y es el director de Norteamérica para esta compañía de tecnología y es como podemos hacer relaciones comerciales considerando yo tengo un startup aquí en México y quiero trabajar con una empresa que hace lo mismo que yo en otro país quiero tener un socio comercial pero la falta de no conocerlo pero en cambio si yo puedo traer a una persona de la empresa o yo mismo ir con ISEC en el caso de nosotros que hay muchas organizaciones que también los pueden apoyar como ProMéxico a tratar de llevar a una persona entender el mercado y volver y quizá hacer socios comerciales entonces es una gran ventaja en la cual ustedes el conocer el mercado en piso en tierra firme y conocer la cultura el lenguaje ese es el factor principal de trabajar con un equipo de diferentes nacionalidades la lluvia de ideas de pensar out of the box con diferentes digamos enriquecimientos nos puede ayudar a realmente crecer de manera disruptiva y ágil muchas gracias muchas gracias es muy ilustrativo lo que nos platicas Mariel y ahora quisiera preguntarle a Michael cuál es el aspecto a tu juicio más importante para seleccionar un socio logístico a nivel internacional mira es otra cosa que salió del estudio que estaba hablando encuestamos o los encuestadores hicieron que los que usaban un proveedor logístico 95% de ellos estaban contentos con la situación que tenían con su proveedor logístico pero cuando hablábamos de empresas que usaban dos proveedores o más nada más 55% de ellos estaban contentos con el servicio que estaban obteniendo pero de eso todavía tienes que encontrar si estamos diciendo que encontrar uno es lo que quieres hacer tienes que encontrar uno que primero tiene el portafolio de servicios y productos que es lo que tú necesitas para manejar tu logística de tu empresa es una parte hablamos antes de daños y daños del paquete o envío donde también quieres encontrar una una proveedor logístico también que te pueda ayudar con la parte de embalaje cómo empaco mis cosas para que no se dañen y la parte también que hablamos del proceso aduanal que si vas a exportar es la parte que es tan difícil y más si estás exportando a varios países porque todos los países tienen diferentes leyes entonces tener que como aprender todas esas partes es muy difícil y cuando estamos hablando de una empresa grande muchas veces ellos tienen su departamento logística tienen expertos de experiencia en estas cosas de exportar o de logística en general pero cuando estás hablando de una empresa pequeña que está empezando tú estás tratando de enfocar en su producto en lo que tú haces bien y la idea es que encuentres un proveedor logístico que te puede ser como lo como lo miramos nosotros ser una extensión de tu compañía tu socio logístico y hacer lo que nosotros hacemos bien para que tú no te tienes que preocupar con esas cosas entonces eso es lo que yo cuando yo vengo a eventos como este y hablamos con pymes o empresas que están empezando y dicen ¿cómo empiezo en la parte logística? Encuéntrate un proveedor logístico UPS prefiero pero uno que te puede ayudar con todas estas cosas para que tú no te tienes que preocupar con eso porque nosotros como dije cuando empecé tenemos 109 años de experiencia y trabajando en más de 200 países y muchos el directivo de México de UPS yo estoy con UPS 28 años y muchos de nosotros tienen más de 20 años entonces tenemos la experiencia para ayudarnos Muchas gracias Mariel regresamos contigo después de la excelente presentación de los errores más comunes la pregunta sería ¿cómo un equipo internacional puede apoyar a escalar nuevos mercados? Bueno aquí quisiera dar un ejemplo muy claro de cómo es que nos puede ayudar a escalar nuevos mercados en Ayestec lo que hacemos y repito es la lógica de trabajar con equipos multiculturales y de diferentes orígenes básicamente es conectamos quizá al startup o a la compañía quizá multinacional o no multinacional con talento en el país donde quieren emprender o donde quieren tener relación ¿qué hacemos? digamos que Michael en México te uso ejemplos en México él dice ¿sabes qué? en este momento nos estamos expandiendo a Chile yo quisiera tener más relación con Chile pero creo que hay una cuestión cultural de idioma o de entendimiento o de forma de trabajo en la cual no somos expertos en este momento quizá desde UPS Chile podríamos traer a una persona a trabajar con ellos o sin embargo buscar a una persona a cualquiera de las universidades donde tenemos relación egresados profesionistas bases de datos donde podemos traer a una persona que le pueda ayudar a venir por 6 hasta 18 meses a emprender este proyecto de expansión a Chile si fuese el caso en el caso de los startups algo que está ocurriendo mucho es que por ejemplo en Canadá y en Estados Unidos hay un socio comercial que dice sabes que yo estoy invirtiendo en logística quisiera tener un partner de logística en México porque hace sentido y es entonces cuando tú mismo puedes ir al startup en México de manera completamente legal o viceversa de México a Estados Unidos con visa de trabajo con un proyecto de desarrollo donde este profesionista que quizá es tu middle manager o tu trainee entry puede desarrollarse y jóvenes que incluso no están ahorita en este momento están por agresar pero quieren actividad y experiencia profesional lo pueden hacer en esas vacantes y realmente contribuir al crecimiento económico y sobre todo esta parte de trabajar en conjunto con otro país yo creo que ahí está el valor en cómo podemos capitalizar un equipo multicultural en tener proyectos muy claros en el cual sabes que yo quiero entrar a ese mercado y por eso me sirve y me hace sentido traer personas de Latinoamérica a Estados Unidos o por eso me hace sentido tener una persona de Estados Unidos en México que me ayuda a entender y a romper esas brechas en los problemas típicos en cuanto a un documento legal en cuanto a cuestiones migratorias en cuanto a cuestiones de idioma que quizá consideramos que sí, o sea el mundo la tecnología está avanzando estamos pensando de manera global tenemos acceso a comunicaciones a información en la red pero realmente una persona que pueda venir y que luego pueda implementar en otro país mi empresa y pueda ayudarme a exportar puede pasar de manera muy rápida entrando este tipo de programas con startups tenemos proyectos de tres meses hasta seis meses donde ustedes pueden traer a una persona o viceversa viajar a otro país y creo que ahí es el valor de trabajar con equipos internacionales en el cual tú realmente puedas compartir ideas y aclarar dudas y realmente llegar a emprender juntos mira nosotros nosotros somos un cliente de ella entonces para mí yo he disfrutado del programa porque nosotros como empresa que ya teníamos presencia en México y como te dije cumplimos 25 años este mes o el mes pasado pero teníamos una necesidad para empleados entrenados en una escuela buena yo tengo dos gerentes que trabajan para mí que vinieron de este programa pero también vinieron de Intex de Monterrey y la idea es que los mandamos al cooperativo de nosotros de los Estados Unidos en este programa por 18 meses aprenden la cultura de UPS que no es una fácil aprender en el centro de donde pasa todo y entonces regresan para acá y tenemos una posición local para ellos y yo no puedo hablar más bueno del programa porque para mí me ha cambiado la vida porque las dos empleadas que yo tengo son excelentes y no sé si iba a poder encontrar ese nivel de empleado sin el programa entonces excelente muestra de la contribución y el trabajo conjunto en equipo muchas gracias Michael muchas gracias Mariel regresamos con Fernando ¿cómo contribuye Bancomex al desarrollo de las primeras bueno cómo no bueno Bancomex contribuye en varias dimensiones al desarrollo de las primeras exportadoras en primer lugar yo diría que somos un banco que a través de los productos y programas financieros que ofrece tratamos de incrementar la capacidad productiva de las empresas mexicanas pero por otro lado creo que como banco de desarrollo contribuimos generando apetito en los intermediarios financieros con los cuales trabajamos para que ellos puedan ofertar financiamiento directamente a las pequeñas y medianas empresas y esto es así porque a través por ejemplo de las garantías que nosotros les damos a los bancos nacionales con los cuales trabajamos mitigamos el riesgo en un alto porcentaje y abrimos el apetito de esos bancos para que puedan ofrecer financiamiento directamente a las pequeñas y medianas empresas pero también lo hacemos con intermediarios financieros no bancarios a los cuales nosotros les ofrecemos fondeo en condiciones tratamos de que sean muy competitivas y que esas condiciones competitivas con el spread que evidentemente los intermediarios no bancarios le pondrán llegue aún en buenos términos también a las pequeñas y medianas empresas es así que como les comentaba yo a lo largo de esta administración desde el 2013 acumulamos algo así como 12 mil empresas que ya han sido beneficiadas por un crédito o por un programa por parte del Banco Nacional de Comercio Exterior Aplausos